Hola, mi gente querida, ¿cómo están todos ustedes? Y hoy el entrepaciente va gracias a mi gente de LactoPay. Mujeres, atentas, arranco. Viene boche. Ay, sí, hoy voy a darle boche a ustedes. Se lo merecen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? De que vamos a estar en la cama. Con nuestra pareja. Es decir, en la intimidad. Y nos está doliendo la penetración. Y usted se va a quedar callado. ¿Cómo es eso? Sea por resequedad, sea por el movimiento, sea por la posición, por la forma de penetración, sea por lo que sea, usted se va a quedar callado. Ay, Ana, ¿por qué no se sienta mal? Ay, que yo no quiero que él piense otra cosa. Ay, que yo no quiero que me diga que estoy floja. Ay, yo no quiero que él piense que es su erección, que él perdió la erección por culpa mía. Ah, ¿y tú? Entonces, tú te vas a quedar ahí mordiéndote para que él se sienta bien. Ay, porque esto es para que él se sienta bien. Entonces, él se sienta bien. Al final, hay una sonrisa así, de aquí a aquí. Y tú, con un dolor dobla. Oh, porque nada más es el que goza. Y tú, con un dolor dobla. Después, tomate una pastilla. Calladita. Y él dime. Ay, bien, mi amor. No, a ver. No. Ay, no. Aquí gozamos los dos. Ay, sí. Mira. Si tú te resecas, tenemos que ver si es que él no te da chance. Porque hay hombres que no dan chance, amigas. Hay hombres que se encaraman, que no te dan chance, manita, que tú lo brinques. No, que tú, 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 tú eres una fría. No pereces, hermano. Yo tengo que calentarme. Usted tiene que darme chance a calentarme. Segundo. Hay veces que hay hongos, bacterias. Señores, que nos producen inflamación, que nos dan dolor en el coito. ¿Ok? Entonces, usted tiene que, si el dolor es recurrente, usted tiene que ir a su ginecóloga, a chequearse a su féfere, para ver si usted tiene alguna inflamación. Nada por eso. Para que le mande su, lo que tenga que mandarle, sea su. Óvulo, su cosa, que se lo mande a la pavés. También. Hay hombres que creen como que nos van a arrancar algo por allá abajo. Ay, a mí me gusta, sí, sí, pero, pero, yo tengo que ver si a mí me gustan mujeres que no les gustan. Hay que ver si yo quiero. Hay que ver si yo quiero. Hay que ver. Hay posiciones que hay mujeres diciendo, no, espérate, a mí no quiero. Pues usted también, usted tiene que preguntar si te gusta, no te gusta el señor, hay que hablar. Y también hay la dispareunia, que es, el médico encontró todo bien. La mujer dice, no, pero a mí me sigue doliendo, usted tiene que ir a un sexólogo. Porque la dispareuna es el dolor en el coito, que es un tema emocional contra acción, donde hay ese dolor, y es un tema emocional. Y usted se lo tiene que decir a su pareja, espérate, aquí yo no estoy gozando, yo tengo que buscar a ver qué es lo que pasa. Porque a veces las discusiones, los problemas con la pareja, no pueden llevar a eso. Entonces, si aquí no disfrutamos los dos, no podemos, mi amor, no podemos. Ay, no, di que para complacer al otro. No, 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 a mí no me va a dar compresión. Tenemos que resolver esto, pues si ahí quisimos, vamos a seguir jugando. Oye, hermana. No. Claro, uno puede, porque hay hombres inteligentes, sí, porque hay hombres inteligentes que saben que para contentarse con su mujer, dependiendo de la edad, dicen, mi amor, mira lo que yo te traje de regalo. Sí, que saben que le tienen que llevar su jabón de intimidad, mira, dependiendo de su edad. Trentona y cuarentona le llevan este, mire qué color más bello, me encanta, es el que yo uso. Oye, ambos las mujeres cuando están en otoño, las menopáusicas, ya ves por qué pasan de los 45, que no son tan en climaterio, usan esto. Y las quinceañeras, que esas no se pueden casar, eh, las menorcitas, miren qué bello con ese color. Ustedes lo buscan en cualquiera, en cualquier tienda farmacia, de cualquier tienda departamental o farmacia, ustedes consiguen su lactobal, mi amor. Se enfrían, pero como sea, si no atienden ese cartón, no le va a salir nada, porque hay que atenderse su dolor primero. Ya ustedes saben, ya lo saben mujeres, atenderse eso porque no podemos aflojar nada sin nosotros resolver el dolor. Ya saben, gracias a la actual, llegó esta recomendación entre pacientes. Gracias. 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 Gracias.